Solo para entendido, papá Colorizar El dolor, me hace sufrir Estar sin ti, ya no es vivir Quiero gritar, pedir perdón Para que un día, vuelvas a mí Amor, quiero volver Amor, quiero volver No puedo más vivir sin ti La soledad me va a matar Qué tonto fui dejarte ir Yo sin tu amor no estoy feliz Gerardo, Sebastián, Diego, el Mago, Chubi, Mímico, Chubi y el Chino Esto es la nueva luna Y ya se fue, y ya se fue, ya se marchó Se llevó todo, también llevó mi amor Se fue, se fue Y solo me dejó Con una pena grande en el corazón Y ya se fue, y ya se fue, ya se marchó Se llevó todo, también llevó mi amor Se fue, se fue Y solo me dejó Con una pena grande en el corazón Desde que te fuiste A dos horas grises No como no duermo Por culpa de tu amor Y yo no comprendo El porqué de tu engaño Si es que te he hecho daño Te pedí yo perdón Como baila Norvaldo Valdo Pereira Mi amor Solo es en la playa Junto a la marrilla La luna testigo Que es de nuestro amor Fue donde te dije Que el primer te quiero Y esa misma noche Te enseñé el amor Solo es en la playa Solo cubre el viento Dos cuerpos desnudos Solo tú y yo Tu dulce figura La nariz y el viento Mientras con mis manos Te doy mi calor Solo es en la playa Te enseñé el amor Solo es en la playa Solo tú y yo Solo es en la playa Te enseñé el amor Solo es en la playa Solo tú y yo Solo es en la playa Te enseñé el amor Solo es en la playa Solo tú y yo Solo es en la playa Te enseñé el amor Solo es en la playa Solo tú y yo ¡Ah! 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 Eres tan presumida para mí, pero no me interesa verte así Porque tú tienes gracia al bailar y también con fuego en tu mirada Eres tan presumida para mí, pero no me interesa verte así Porque tú tienes gracia al bailar y también con fuego en tu mirada Eres tan presumida que cuando al mirarte tus ojos me quema Y con esa fragancia y tu pelo ardiendo mi alma me cera ¡Ah! En tu baile tan presumida para adorarte toda la vida Y enamorarme con las estrellas en una noche clara tan bella En tu baile tan presumida para adorarte toda la vida Y enamorarme con las estrellas en una noche clara tan bella Y enamorarme con las estrellas en una noche clara tan bella Olvida la noche que te andé, solo que tú sepas cómo puedo hacer Quieres que me aleje de tu vida y que me quede pensar en ti Y olvidar las horas tan felices que pases un rindo junto a ti Quiero que me digas, que me digas tú, cómo voy a hacer para olvidarte Quiero que me digas, que me digas tú, si nacido solo para amarte Quiero que me digas, que me digas tú, cómo voy a hacer para olvidarte Quiero que me digas, que me digas tú, si nacido solo para amarte Estoy enamorado de una linda morenita, de ojos negros que me hacen respirar este amor Mil veces le he deseado ese aroma de mujer que me da su desengaño y ha quitado Dulce, como el azúcar de la miel, dulce, como el azúcar de la miel, dulce, como el azúcar de la miel Dulce, como la cucar la miel Ah, ah, ah Llegamos tarde los dos A nuestro encuentro en la vida Supimos al comenzar Que un día terminaría Llegamos tarde los dos La última noche se muere De nada vale llorar Si tienes ya quien te espere Yo seguiré mi camino Tú seguirás tu camino Ya estaba escrito que el tuyo y el mío Tenían distinto destino Yo seguiré mi camino Tú seguirás tu camino Ya estaba escrito que el tuyo y el mío Jesús tenía distinto destino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy solo sé que ya te olvidé ¡Suscríbete al canal! 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 Música Un sentimiento, toda la verdad Porque nacía un amor muy profundo El más bueno y bonito del mundo Un romance sincero y total hasta la eternidad Que lindo amor Comenzó con miradas, continuó con palabras Que lindo amor Porque sentimos vibrar como nunca El cuerpo y la piel Con un beso mirando la luna al anochecer Que lindo amor Porque aquella sonrisa luego trajo caricias Que lindo amor Porque nombrando un hombre en tus manos Puse el corazón Por todo eso y más Que lindo amor No sé si no me gusta 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 ¿No te da nada? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Recibido como gran recompensa, solamente una ofensa que me deje a este lado. Ingrata. No me has dejado ni un poquito de ti. He preocupado por hacerte una reina, por verte más bella y tú me das dolor. Ingrato amor, ingrata. No me has dejado ni un poquito de ti. Luché como un león desde mi pobreza. Por darte riqueza y en su hago, me estás matando. No me has dejado ni un poquito de ti. No me has dejado ni un poquito de ti. No me has dejado ni un poquito de ti. Sufro tanto porque tú no estás. Quiero hacerte mía una vez más. Estos besos no podré olvidar. El divorcio no me hace llorar. Tus recuerdos que no volverán. Dale al amor, solo una oportunidad. Una vez más, tus labios quiero besar. Ay, qué dolor. Cierto porque tú no estás. A recordar, los labios me hacen llorar. Música 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 Yo sé bien que tú aprovechas mi ausencia para irte con él. Ya sabes, me di cuenta. No supe qué hacer. La noche que te he visto. En el brazo con él. Caminando muy poquito. Música 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 Seguir soñando, es mejor separar el sol, que mañana seguir soñando Solo porque todo terminó, piensa que es mejor para los dos Yo sé que otro amor vas a encontrar, yo sé que muy pronto olvidarás Solo porque todo terminó, piensa que es mejor para los dos Yo sé que otro amor vas a encontrar, yo sé que muy pronto olvidarás No, 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 no En la lejanía se oye, un rumor de cumbia sonar Ya son de tambores, los pescadores van a la orilla del mar Noche de puchisión feliz, con algunos dragón de ron Lleno de alegría, porque sería de fuiste en aquel lugar Las morenas con aljibés, lucen su vestido mejor Bailarán a negres hasta que llegue el amanecer Las morenas con aljibés, lucen su vestido mejor Bailarán a negres hasta que llegue el amanecer Morena Nadie puede amarte como lo hago yo, este amor ajeno a toda la razón No tiene principio ni final lo sé Morena Morena Hacer el amor hasta el amanecer Equivale a un mundo que de conocer Navegando el río de tu voz Morena Cuando yo presiento la necesidad De morir en busca de tu cuerpo y más Cuando me atormento a suponer que no Te llamo Te llamo Te encuentro Te desnudo en rápida imaginación Te siento dispuesta frente a mi ambición Porque en cada beso morirá también Morena Tuvo que todos los besos Un beso es todo el amor Cada caricia me lleva A donde quiera que voy Cuando tú quieras me quedo Cuando lo pides me voy Morena Yo siento que es mejor Cortar tu relación Antes que sea tarde Tienes que comprender Que así no puede ser Siempre serás mi amante Lo siento por los dos No es esta mi intención No quiero lastimarte Las cosas son así Hoy sufrirás por mí Pero vas a olvidarme Escucha por favor Si amarte por un error Tienes que perdonarme Lo que hubo entre tú y yo Ya todo terminó Sé que mi corazón Fue parte de tu amor También voy a extrañarte No es fácil para mí Tener que decidir Siempre serás mi amante Después de tantas noches Quedarte en cada entrega Un poco de mi vida Perdiendo la razón Después de haber dejado Mi sangre en cada beso Y haber vaciado en vida Mi propio corazón Cuenta que ya noté Que dijiste mentira Yo nunca he sido tuya Yo nunca fui feliz Sentí que me mataba Con tanto sufrimiento Y ahora mi tormento Es verte junto a mí No, no me toques esta noche Que va a verme conformarte Yo no quiero nadie más Nada de tu amor No, no me toques esta noche Que va a verme conformarte No te falta otra mentira Por favor Conocí una niña Frágil como el viento Cuando ella sonríe Cuando ella sonríe Es como si el tiempo Se detuviera Para que un silencio Se adueñe de pronto De mis pensamientos Mari De la que pasa aquí a mi lado Mari De la que vivo enamorado Mari De la que pasa aquí a mi lado Mari De la que vivo enamorado Yo estaba triste Los negros Los negros por negros Déjame que así te llamé Los negros por negros Eres la mujer Que yo soñé Te quiero, te quiero Más de lo que te imaginas Los negros me invaden Aunque seas toda mía Porque tú me diste el fuego De tu cielo oscura Flor negra Que eres tan hermosa Vendura Que te llamo por negros Que te llamo por negros De mi corazón Si ven un brillo en mis ojos Lo que antes estoy llorando Pasa que un triste recuerdo Pasa que un triste recuerdo Me ha despertado el rencor Aquella que tanto quise La que no puedo olvidar Hoy ha pasado a mi lado Hoy ha pasado a mi lado El brazo de mi rival Como pude convenerme De gritarle tantas cosas Confesarle que aún la quiero Más allá de mi dolor Pero el orgullo de un hombre Fue de más que el sentimiento Que aunque yo he sido el culpable No la puedo perdonar No la puedo perdonar Y era de noche No tenía amor Hasta que llegaste tú Flor negra, Flor negra Déjame que a ti te llame Flor negra, Flor negra Eres la mujer que yo soñé Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Más que nada en esta vida Los dedos me tomen Aunque seas polonia Porque tú me dices el fuego De tu piel oscura, flor negra Eres tan hermosa, vestuda Que te llamo por negra Que te llamo por negra De mi corazón Cuando esa tarde Entré a nuestra casa Yo vi en tu mirada Sorpresas por mí Vas con el tu cuarto Y vi tus maletas Ya preparadas Todo comprendí Como un ladrón Sin dejar una huella Con otro amor En ti vas a escapar Y yo te miraba Tan solo en los ojos Pidiendo que ellos Me digan por qué Tú te vas Vas en busca de otra vida Tú eres lejos de la mía Y tú te vas Tú te vas Piensas claro en tu futuro Más no creas Será duro Lo verás Tú te vas Tú te vas Tú te vas Y aunque trato de explicarte Que no debes de marcharte Tú te vas Tú te vas No imagino el vivir Si ya no estás Si ya no estás Cuando esa tarde Entré a nuestra casa Yo vi en tu mirada Sorpresas por mí Más con el tu cuarto Y vi tus maletas Ya preparadas Todo comprendí Como un ladrón Sin dejar una huella Con otro amor En ti vas a escapar Y yo te miraba Y teDI Angot Movísimo National Pidiendo que ellos Me digan por qué Tú te vas Y yo noMadre Tú te vas Tú te vas, piensas claro en tu futuro, mas lo creas será duro, lo verás Tú te vas, y aunque trato de explicarte, que no debes de marcharte Tú te vas, tú te vas, no imagino el vivir si ya no estás Si hoy, la palabra, se hubiera llevado en polvo Con el beso amargo de aquel, mi cor, hubiera bastado mi amor Si hoy, una mentira, se viene conmigo a pasear Sentirme querido, en aquel abrazo en el mar Con el vestido azul, que un día conociste Me marchó sin saber, si me besaste antes de irte Te di mi corazón, y tú lo regalaste Te di todo el amor, que pude darte, y me robaste He rascado mi vestido, con una copa de vino Hoy tu amor corta como el cristal Oh, hey Tú me ves la vida pasar, donde los recuerdos lo hacen llorar, vienen muy despacio y se van. Sólo una caricia me hubiera ayudado a olvidar, ven a mis labios los que ahora te hacen soñar. Con el vestido azul que un día conociste, me marchó sin saber si me besaste antes de irte. Tení mi corazón y tú lo regalaste, te di todo el amor que pude darte y me robaste. He rasgado mi vestido con una copa de vino, hoy tu amor corta como el cristal. Buena suerte en tu camino, yo ya tengo mi destino, con mi sangre escribo este final. Ayer yo visité la cárcel de Zin Zin, y en una de sus celdas solitarias, un hombre se encontraba revisado al redentor. Piedad, piedad en mí, mi gran señor. Yo tuve que matar, al ser que quise más, y aún estando muerta yo la quiero. Al verla con su amante a los dos, yo lo maté. Por culpa de ese infante moriré. Minutos nada más me quedan ya por respirar, la silla y testán, la cámara también. A mi santa viejecita, que desesperada está, entregué este recuerdo de mí. La conocí un domingo, hablamos de pasión, le pregunté su nombre y muchas cosas más. El lunes fue un fracaso, no vino, ya lo sé, pero al otro domingo, de nuevo la encontré. Y así comienza nuestro amor en primavera. Cuando las rosas del rosal son como serenias. Por eso ahora me pregunto, tal vez me quieran, y no hago más que repetir tu nombre, Señor. La conocí un domingo, hablamos de pasión. El lunes fue un fracaso, no vino, ya lo sé, pero al otro domingo, de nuevo la encontré. Y así comienza nuestro amor en primavera. Cuando las rosas del rosal son como serenias. Por eso ahora me pregunto, tal vez me quieran, y no hago más que repetir tu nombre, Señor. El lunes fue un fracaso, no vino, ya lo sé, pero al otro domingo, de nuevo la encontré. Terminó ya la vida de un joven soñador. La justicia en sus manos sin querer, él la tomó. Su misión fue la venganza, y la meta la cumplió. Hoy es toda una leyenda, se llamaba Johnny Green. Jamás fue pendenciero, no peleaba por pelear. La vida es muy dura para quien sabe soñar. La realidad te golpea el alma, no te deja una ilusión. Sangra mucho el corazón de quien vive sin amor. Hermano, yo estoy arrepentido. Qué triste soledad está condena. La cárcel, la cárcel destrozó mi juventud. Mis sueños de volar, mis ganas de vivir. Qué triste que es hermano, salir de la cárcel. Los amigos no te miran, el desprecio me hace mal. Por el error de mi vida, quince años de prisión. Estoy solo y perdido, qué gris que la ciudad. Mi madre ya viejita, viviendo en un asilo. Porque tu hijo malo, la condenó al dolor. Mi pena es no tenerla, como hubiese querido. Muchacho provinciano, que no aprendió a volar. Por culpa de mis celos, borracho yo de odio. Quería un amigo falso, que me jugó muy mal. Te juro hermano mío, que estoy arrepentido. Yo la quería tanto, que no pude entender. Que hay muy malas mujeres, que mienten y que engañan. Pero igual tú te enamoras, perdiendo la razón. Me quedo con mis penas, voy a buscar mi madre. A bailar con mi cariño, los años de dolor. Esta es la historia de mi novia, con la que yo me pensé casar. La muchacha pobre, de la historia. La novia buena, que me supo amar. Flor era su nombre y me quería. Su primer amor yo le enseñé. Éramos felices, pero un día, con una niña rica, yo la abandoné. Flor y mi bella flor, soy el más tonto de los hombres. Yo no merezco ni tu nombre, yo no merezco tu perdón. Flor y mi bella flor, esa mujer fue una aventura. Tú eras mi amor, mi novia pura, mi querida flor. Flor y mi bella flor. Lo llamaron de un hospital, diciéndole que se encuentra mal la mujer. Que por muchos años se le cuidó, su apellido y su amor le dio, la adoró. Al llegar ella se despertó, y con dificultad para hablar le confesó. Porque quiso su vida acabar, él era muy bueno y ella igual lo engañó. Era tanto el amor, que le tenía que solamente, lloró y así le habló. Yo no soy nadie para condenarte, yo no soy Dios. Nuestros hijos, nuestros hijos nunca van a enterarse de tu error. No esperaba esas palabras, lo besó por última vez, y ella murió. Sé por cuentos de la gente que viene a buscarte, sé por qué vieron mis ojos cuando él te besó. Sé que ya no son amigos, que hay algo entre ustedes, algo guardado escondidas con gusto a traición. Sé que te duele decirme que él es distinto, que has encontrado lo bueno que no tengo yo. Sé que es el amante perfecto, el hombre mejor. Me da igual, tenerte sin ser tu dueño, amarte solo en mis sueños, saber cuál es mi lugar. Me da igual, saber que vives fingiendo, y hasta en la cama mintiendo, cuando me dices que. Me da igual, tenerte sin ser tu dueño, amarte solo en la cama mintiendo, y hasta en la cama mintiendo, y hasta en la cama mintiendo. La droga que cura si estoy mal, esta enfermedad la de querer. Vos sos el porqué de mi ansiedad, el querer ahogarme en el alcohol, justificativo de esta bronca. Que solo se siente al perder Eso es quererte, una locura Cosas un tonto que hoy ofrece ternura Eso es quererte, no sabe enturar Quiero que sepas, me amé como a ninguna Y quiero que sepas que no se me van a dejar de decir Acabó Le daban todo lo justo sin saber Sin entender Que lo mal enseñaban Usaba zapatillas de primer nivel Tenía ropa que casi ni usaba No iba nunca a la escuela A los doce ya fumaba Se descarrilaba Empezó a juntarse con amigos mayores Que por supuesto que mal lo aconsejaban Al estar con ellas cosas aprendió Lo primero fue Llegar tarde a casa Y le perdió el respeto A su madre que lloraba Desconsolada ¿Quién sabe dónde irá a parar? Ese chico malcriado ¿Quién sabe qué terminará Juntándose con esos tragos Olvidándose del amor Que a su madre le ha dado Con el tiempo fue creciendo Naciendo y dejó de ser El niño aquel Que lo mal enseñaba Con sus amigos empezó a probar Cosas malas que Nunca debió probarlas Su madre lo observaba No era tonta Se notaba Que él se drogaba Su familia preocupada Porque a veces El muchacho aquel No dormía en casa Sus amigos le enseñaron A robar Ya está como usar Un arma de fuego Pero no le duró mucho Por su escasa experiencia Y así lo atraparon Y hoy sus amigos ¿Dónde están? Lo dejaron tirado Y así entre cuatro rejas Están Con abstinencia Se ha atormentado Acordándose del amor Que a su madre le ha dado ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Así! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Así! ¡Eha! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Grupo! 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 Yo me enamoré Desde que la conocí Y ahora que está junto a mí Todo mi amor le daré Hace un año ya Que le doy todo mi amor Y ahora siento un gran dolor Por tenerle que contar Que he conocido a una chica Y me ha contado que en su vida La engañaron Muchas veces Y te han dicho que yo estaba Con la mujer que te engañaba Tú apareces Enojada Ya no pienses mal de mí Porque te quiero Te quiero Nunca te podré engañar Porque te amo Te amo Ya no pienses mal de mí Porque te quiero Te quiero Nunca te podré engañar Porque te amo Te amo Sí Esto es Rápaga Tú sabes que me estoy volviendo loco Por tu amor Por tu amor Por tu amor Y tú no me miras Tú no te imaginas Que me desespero Por tu amor Cuando yo voy al baile Tú me acercas No sé qué hacer No te digo nada Pero con la mirada Pero con la mirada Pero con la mirada Te grito así Cuanto te amo Por tu amor Porque tú eres la chica que más quiero Si no me miras Se juro que me muero Tú sabes bien que me estoy volviendo loco Mírame Porque tú eres la chica que más quiero Si no me miras Se juro que me muero Tú sabes bien que me estoy volviendo loco Mírame Por tu amor Mírame Sonido Mírame Música Cada vez que tengo tantas penas Voy caminando mirando las estrellas Cada vez que yo me encuentro solo Me desespero y muero poco a poco Nunca más yo volveré a verte Nunca más yo volveré a tenerte Y mi corazón hoy se destroza Porque tú te vas para siempre Y así muero yo Poco a poco por tu amor Y te alejas sin pensar Que nunca te podré olvidar Y así muero yo Poco a poco por tu amor Y te alejas sin piedad A mi vida nunca volverás Música Pregunto y murmuro en silencio ¿Dónde estará esa mujer? Cuando me llevo en un bar muchas horas Miro la gente y pienso en ella Incluso nervioso las calles Porque me dicen que ya no está Y no me resigno a perderla Por el universo yo la buscaré Quiero tener ese duende de los cuentos Y que me diga en dónde encuentro a esa mujer Volaría hasta el cielo Cruzaría todo el mundo No hay barreras, no hay fronteras Cuando voy por ella yo voy ciego No hay barreras, no hay fronteras Cuando voy por ella yo voy ciego Me encierro en mi cuarto y pienso Y volverá esa mujer Ansioso vigilo esa puerta Ilusionado que pronto llega Me muerdo los labios pensando Si por mi culpa ella se fue Y no me daré por vencido Y sé que algún día yo la encontraré Quiero tener ese duende de los cuentos Y que me diga en dónde encuentro a esa mujer Volaría hasta el cielo Cruzaría todo el mundo No hay barreras, no hay fronteras Cuando voy por ella yo voy ciego No hay barreras, no hay fronteras Cuando voy por ella yo voy ciego Quiero tener ese duende de los cuentos Quiero tener ese duende de los cuentos Y que me diga en dónde encuentro a esa mujer Volaría hasta el cielo Volaría hasta el cielo Cruzaría todo el mundo No hay barreras, no hay fronteras Cuando voy por ella yo voy ciego No hay barreras, no hay fronteras Cuando voy por ella yo voy ciego Si, a si stars Cuando voy por ella io voy ciego